El tercero, Avenida de Ollo, Estación, Segunda, Los Ángeles, Sagrada, Camino. Trece comisiones de hogueras adultas han participado este año en el Certamen Artístico, celebrado este fin de semana. A todas ellas se les puede atribuir estos adjetivos, ingenio, creatividad, mucho trabajo, esfuerzo y amor por la fiesta de hogueras de San Juan de Alicante. Yo estoy alucinando del nivelazo de la preparación, de los ensayos, de las coreografías que están presentando las comisiones. Es impresionante, estamos hablando de un espectáculo, pero de muchísimo, muchísimo nivel. Yo hay veces que me sorprendo porque no entiendo de dónde, pero es verdad que la máquina de la creatividad, del ingenio, de la gracia, de las coreografías, de los diseños, nunca cesa. Siempre siguen, se superan año tras año y al final convertimos que Alicante tenga en la fiesta de hogueras el reflejo más importante de lo que es la calidad artística. A todas estas comisiones hay que felicitar por su enorme aportación, además de a las ganadoras a las que se les añade felicitación con el premio Mejor Vestuario y Estilismo para la Foguera, Sagrada Familia. Premio a Mejor Vestuario y Estilismo, Joguera, Sagrada Familia. Hemos hecho un número con riesgo, hemos practicado acrobacias con silla, hemos estado aquí haciendo hasta abdominales para poder mantener la borriga ahí puesta en la silla, levantar las piernas. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la comisión que pertenezco, me siento muy orgullosa por el trabajo, por el esfuerzo que hemos hecho, sobre todo el equipo que hacemos y lo que hemos disfrutado en el escenario. Y la recompensa, bueno, pues ha sido este primer premio muy, muy feliz. Entre los muchos factores que influyen en la determinación de los premios se destaca también el desarrollo del espectáculo. La Foguera Los Ángeles se alzó con el premio a la interpretación. Premio de interpretación, Foguera Los Ángeles. Nuestro premio se llamaba The Dance of the Suffering Shoes, que significa el baile de las amas en pena. Quiero un poco contar, pues eso, una celebración de almas condenadas a revivir en su muerte toda la riqueza y toda la maldad que se hicieron en su vida, vamos a decir, ¿no? Y es como una condena de no poder descansar y teniendo que revivir ese baile y muriendo al final y otra vez volver a empezar. Horas y horas de ensayos, trabajo, coordinación y esfuerzo de decenas de personas en cada comisión. Esto ha hecho posible, una vez más, este certamen artístico que ha culminado este año con su 31 edición. Una tradición que muestra la imaginación y dotes artísticas de las hogueras de San Juan de Alicante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!